Presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas y Vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas. Que los periodistas defendamos nuestra libertad de prensa, la libertad de expresión, significa que estamos defendiendo también el derecho de todos los ciudadanos a estar informados. El abanico de medios es muy grande. Usted escogerá en cuál más confía. Pero lo que no debe variar de ninguna manera es que se corte este derecho. Y por eso es que vamos a abordar este tema con Zuliana Lainez. Muy buenos días. Muy buen día, Mabel, Fernando, Carlos. Un placer estar con ustedes. Siempre en circunstancias complejas, ¿no? Sí, lamentablemente. Porque la mayoría de veces que nos encontramos es siempre para hablar de la defensa, del derecho a la información, porque es innegable que tenemos un clima hostil para el periodismo en el país. Creo que esta ha sido quizás una de las semanas que refleje esto de la mejor forma, porque tenemos una amenaza desde el lado legislativo, en este caso movida, intencionada por la presidencia del Consejo de Ministros y el acuerdo del Consejo de Ministros, pero también un hecho cuasi inédito en las últimas décadas en el país, que es más allá de los debates que se puedan dar. Porque ha sido amplísimo el debate en las últimas 48 horas de si lo que sucedió en Cajamarca fue secuestro o no. Creo que ahí tenemos que ser categóricos, y lo hemos dicho con absoluta firmeza desde la asociación. Para nosotros, lo que sucedió con nuestros colegas en América Televisión configura por lo menos tres delitos claros que no pueden ampararse bajo el paraguas de la justicia ronderil. Ojo, esto no significa que estamos desconociendo el papel que las rondas campesinas históricamente puedan haber tenido en el país para la pacificación, pero cuando uno se encuentra con pronunciamientos como los de ayer, entiende que no hay, y eso le hace mucho daño a lo que las rondas han podido representar aquí, que no hay ninguna intención siquiera de traer ante la justicia quienes son responsables de este acto. Y esto va a terminar lesionando todo el accionar que históricamente las rondas puedan haber hecho aquí. Es lamentable, nosotros hemos lamentado ayer un pronunciamiento como el que hemos tomado conocimiento, porque se intenta sustentar, fundamentar, buscar argumentos para intentar justificar tres delitos, que es secuestro, y para nosotros el hecho constituye secuestro, porque las rondas pueden actuar en función al derecho concietudinario, pero cuando hay una línea roja que no deben cruzar, que es el respeto a los derechos humanos. Y para nosotros el hecho que un colega coaccionado tenga que leer un manifiesto para conseguir su libertad, que se sustraigan sus equipos de trabajo, ya estás violando principios y derechos fundamentales. Entonces, querer luego generar este tipo de debates de si es retención, si es detención, si es secuestro o no, se convierte hoy en un tema menor frente a hechos delictivos para nosotros clarísimos. Y lo decías bien, Mabel, esta no es una defensa corporativista, ojo, y por eso cada vez que ataca a un periodista, cuando teníamos problemas para acceder al legislativo, cuando el Poder Ejecutivo pone cordones policiales, no salimos a defendernos como sector, salimos a defender el derecho a la ciudadanía, y es la ciudadanía la que tendrá que juzgar si hacemos bien o mal nuestro trabajo, ¿no? Juliana, tú nos has dicho que se han configurado al menos tres delitos en lo sucedido el miércoles por anoche en Chadín, Chota, Cajamarca. Tengo entendido que la asociación que tú presides, que es nada menos que la Nacional de Periodistas, tiene un corresponsal en Chota. ¿Qué es lo que ha informado él? ¿Cómo percibe él lo que ha sucedido la infausta noche del miércoles? Sí, fue una noche terrible. Nosotros tenemos presencia nacional, entonces lo primero que hicimos fue tomar contacto con nuestra filial en Chota. Las primeras informaciones que nos llegaban eran totalmente contradictorias, por eso tomamos mucho tiempo en tomar un posicionamiento sobre un factor que hemos confirmado ayer, que el periodismo local nos decía que en esas cinco horas que nuestros compañeros permanecieron secuestrados por las rondas, hubo presencia de una autoridad política. Fue lo primero que nos dijeron, nos hablaron de la presencia del alcalde distrital de Chadín. Nosotros deslizamos algo en el pronunciamiento que sacamos esa noche, pero como periodistas no habíamos tenido todavía oportunidad, más allá de la lectura del manifiesto, de escuchar a nuestro colega Eduardo Quispe, y deslizamos algo, pero claro, un periodista sabe que si no lo puedes probar no lo pongas. Entonces dijimos, vamos a cruzar informaciones al día siguiente con la prensa local, y el primer testimonio que le escuchamos, Eduardo, arribando a Lima, fue la confirmación que había una autoridad distrital en medio de todas las violaciones a derechos humanos que sucedieron en ese momento. Para nosotros es fundamental que ese no quede como un hecho menor, hay que determinar también la responsabilidad de la autoridad política, que por lo dicho ayer por Eduardo, en lugar de ayudar a su liberación, probablemente haya hecho lo contrario. Es más, Juliana, le comento que justamente esa fue la versión que también dio el colega de Cuarto Poder aquí en RPP, en horas de la mañana. Yo quisiera referirme básicamente al pronunciamiento que hizo el presidente de la República, solamente a través de su cuenta de Twitter, lamentando este hecho y manifestando que respeta la libertad de expresión y de prensa. Pero usted ve coherencia entre las declaraciones del presidente y lo que estamos viviendo ya en la realidad, primero con este secuestro, y segundo con la presentación de este proyecto de ley calificado como Ley Mordaza al Congreso de la República. Le pido que nos espere un minuto, tenemos que ir con los anunciantes y retornamos para su respuesta, por favor. La República de que respeta la libertad de expresión y de prensa y otros hechos que paralelamente vienen ocurriendo, como este secuestro de los periodistas de Cuarto Poder y la presentación de la denominada Ley Mordaza en el Congreso. A ver, Carlos, si hay algo que identifica este casi año de gobierno es la incoherencia, y la línea de tiempo es bien clara. Nosotros recordamos, además en relación a este proyecto de ley, que el mismo día que el presidente de la República tiene este diálogo con TV Perú y dice verbalmente que aquí se respeta la libertad de prensa, a las horas teníamos al ministro Chero anunciando que se estaba trabajando en el Consejo de Ministros un proyecto de ley para crear la figura de la difusión de información reservada de las investigaciones penales. No lo decimos nosotros. En este país ha estado la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA y una de las cosas que señaló el relator Pedro Vaca fue que se daba cuenta que en este país, retóricamente, no solo el presidente, todas las autoridades decían tener un gran compromiso con la libertad de prensa, con el trabajo de los periodistas, pero que lo que él se encontraba hablando con medios y hablando con periodistas era que ese discurso no se condecía para nada con lo que era la práctica periodística. Recordemos que acá hay una línea de tiempo bien clara y hay un clima de hostilidad que no se puede negar. Además, Zuliana, permítame, dentro del proyecto hay un argumento que la verdad llama la atención porque se trata, obviamente, de un proyecto de carácter jurídico, pero lo que establece aquí es un tema para muchos muy subjetivo. Los medios de comunicación social generan una corriente de opinión muy apartada de los estándares jurídicos mínimos al difundir información relativa a la investigación penal. ¿Qué opina de este argumento? No, además es un argumento que está en la exposición de motivos. A veces en las leyes nos quedamos en las leyes y la verdad que la exposición de motivos es 100 veces peor que la ley porque era algo que analizábamos con nuestro equipo legal en la asociación y lamentablemente otra incoherencia más, Carlos, porque tuvimos que esperar 12 días para conocer el texto del proyecto y en toda la previa estuvieron diciéndonos no, esto no va a afectar libertad de prensa, no tiene que ver con los medios de comunicación y lo primero que nos encontramos es un parágrafo explícito mencionando la difusión en medios de comunicación y nos preguntábamos, ¿cómo van a determinar quién dio información al medio de comunicación? ¿Cómo van a determinar, piensan, tenernos a los periodistas desfilando ante las fiscalías y otros operadores de justicia en algo inconstitucional? Porque la Constitución protege el secreto profesional y la reserva de fuentes. ¿Qué pretenden? ¿Que nosotros revelemos quién nos dio información? Si no fuera así, ¿qué pretenden con una ley que criminaliza el dar información de estas investigaciones penales? ¿Que las fuentes se amordasen? Porque ¿qué fuente le va a dar un periodista información sabiendo de que tiene la amenaza de la criminalización encima? Ahora, hay otro asunto preocupante, ¿no? Hemos visto en otros países como un líder, un presidente, tiene un discurso xenófobo, discriminador, y los actos de xenofobia y discriminación se legitiman, aumentan. Inclusive lo hemos visto en otros casos en otros países. Acá hay un constante discurso por parte del presidente y del primer ministro, un discurso en contra de la prensa, asustador. ¿Crees tú que este acto de los ronderos en Cajamarca se ve legitimado por ese discurso? ¿Crees que se sienten más empoderadas algunas personas y por eso es que se han cometido estos delitos? Mabel, a ver, un discurso constante de estigmatización genera un crimen hostil, ¿no? Eso es innegable y lo decías tú bien en la región. Además, creo que esto ni siquiera es solo un tema de una línea ideológica en la región misma. Tenemos gobiernos de izquierda en México mismo por llevar a un país cercano, con un gobierno de izquierdas, con un discurso estigmatizante permanente. Y tenemos un gobierno como en Brasil del señor Bolsonaro que también estigmatiza permanentemente a la prensa. ¿Y qué tenemos en Brasil y en México? Tenemos países en los que hay un clima hostil hacia la prensa. Asesinatos en México, en el récord del mundo, ¿no? En Perú venimos soportando no un año casi de gobierno con un discurso estigmatizante. Venimos desde la previa a la campaña diciendo la prensa desinforma. Ya en época de gobierno la prensa es un chiste, la prensa se comporta así porque no está recibiendo ingresos publicitarios. Eso te genera... Sin negar que de extrema derecha viene el mismo discurso, pero acá el presidente y el primer ministro tienen una mayor responsabilidad. Pero por supuesto, quienes son las principales autoridades de la nación tienen una responsabilidad mayor y por eso es que en proyectos de ley como los que presenta el Ejecutivo, el Legislativo, vemos, por tomar las palabras de Carlos, una incoherencia incluso mayor, ¿no? Porque al tener una responsabilidad pública, y aquí podemos incluso reseñar acuerdos plenarios de la Corte Suprema respecto a temas de honor y buena reputación, si nos vamos a ese lado, quien ejerce función pública, hay un equilibrio distinto de derechos porque están más expuestos al juicio público y a la vigilancia ciudadana. Ahora, Zuliana, tú dijiste que se habían cometido al menos tres delitos. Estamos hablando de secuestro, robo agravado y coacción. Hay que subrayar esto porque realmente el acto de obligar a alguien a que interrumpa la programación de su canal para que se lea un documento que se le esfuerza a dar a publicidad es un delito particularmente grave para la prensa. Y, sin embargo, hay quienes en nombre de la interculturalidad o de los derechos constitucionales que las rondas tienen según nuestra Constitución y nuestra legislación pretenden sostener que aquí ha habido un error y un comportamiento inapropiado por parte de los periodistas. Hay quienes defienden eso, lo cual llevaría a que nuestro país tenga zonas liberadas, zonas en donde leyes y donde principios y donde la libertad de prensa no tienen vigencia porque hay señores que existen en rondas campesinas que tienen funciones específicas que se arrogan la capacidad de poner bajo silencio un tema que tiene interés nacional y no comunal porque lo que se está investigando es corrupción hecha por personas allegadas al Poder Ejecutivo. Fernando, el mayor riesgo que estamos corriendo es llegar a establecer zonas vedadas para el periodismo en el país. Lo hemos visto en otros lugares. Yo recordaba justamente a partir de lo de ayer lo que sucedió con nuestros colegas del diario El Comercio en Ecuador, que recordemos que hubieron, y los colegas ecuatorianos decían, aquí en el país hay zonas en las que los periodistas saben que no pueden entrar porque corren riesgo su vida. Nosotros hace algún tiempo en la época prepandemia estuvimos muy metidos en ese tema porque a los colegas les pasó lo mismo, estuvieron desaparecidos un tiempo y luego fueron encontrados asesinados, y en Ecuador se empezó a generar esta historia de las zonas vedadas. Para nosotros sería el peor escenario tener en Perú zonas vedadas para ejercer el periodismo. Creo que no hay ningún tipo de justificación, ninguna para lo que pasó, ni el tema intercultural, y te lo digo desde una organización que por supuesto que alienta la interculturalidad y reconoce la interculturalidad en el país, pero aquí no hay justificación. Aquí las rondas, lo que tienen que hacer, y vuelvo a subrayar, quizás en honor al papel histórico que han podido tener en este país, es contribuir a que se haga justicia en este caso. Las personas están totalmente identificadas. Ayer nuestra filial en Chota nos proporcionaba, luego han circulado por redes sociales, fotografías en las que las rondas ya habían devuelto la cámara del camarógrafo del Colegio de Cuarto Poder, o sea que están identificados, se sabe quiénes están. Para mí es absurdo que hoy, a estas alturas, todavía leer y escuchar algunas voces que dicen no sabemos si fueron las rondas. Y Suliana, Sí, Carlos. Ya para terminar muy concreto, esta actitud, diríamos, agresiva hacia la prensa, lo nota también usted de parte del Congreso, porque, ojo, en febrero se aprobó una norma en la Comisión de Justicia similar que también sanciona estas filtraciones. ¿Confía usted en que el Congreso pueda efectivamente archivar un proyecto así? Somos muy pesimistas, Carlos, la verdad. Primero porque en el anterior pleno en el que se proyectó el jueves, ya en la agenda del Congreso estaba el dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, pero además abona nuestro pesimismo y esperamos equivocarnos el hecho de que esta sería una ley que beneficie a la mayor parte de bancadas del Congreso. Ojo, en el Congreso tenemos Podemos y la investigación de los gánsteres de la política, tenemos al fujimorismo y los cópteles, Perú libre y los dinámicos del centro, tenemos Acción Popular y los niños. Una ley así beneficia, no digo que a todas, pero a la mayoría de bancadas del Congreso. Hay intereses cruzados definitivamente. Sin duda, sin duda. Y vemos pocas posibilidades de que haya resistencia a esta ley. Esperamos que las voces, que no son solo de periodistas, Carlos, porque respecto a este proyecto se han manifestado otras organizaciones de sociedad civil, porque como lo decía bien Mabel cuando empezamos la entrevista, este no es un tema de periodistas, es un tema que afecta derecho a la información y ahí tenemos que mantenernos firmes. Zuliana, muchas gracias por su visita esta mañana a los estudios de RPP, muy amable. Gracias. Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, estuvo con nosotros. 8 y 31 de la mañana, vamos con los titulares de esta media hora y regresamos en Ampliación de Noticias.